Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Descruz y Muebles. En el vídeo de esta semana os queremos enseñar cómo hemos recuperado este viejo espejo de estilo Luis XVI. Este tipo de espejo, también conocido como espejo de estilo barroco, está generalmente hecho de madera que ha sido cubierta con estuco y luego dorada con pan de oro. Este espejo en concreto fue comprado por un familiar de nuestra cliente en una tienda de antigüedades, con lo cual no sabemos exactamente de qué fecha es, pero sí sabemos que es una réplica, no es un espejo original. Aún así es muy bonito, pero por desgracia ha estado guardado en un sótano con mucha humedad y eso hizo que el estuco se deshiciera. En este vídeo os enseñaremos cómo hemos recuperado las partes que estaban dañadas por la humedad y aparte le devolvimos su brillo original. Lo primero que hicimos fue reparar las zonas rotas del espejo o mejor, de la moldura, principalmente las que estaban en la zona superior. Suponemos que por haberle apoyado algo con mucho peso encima o por haberle dado algún golpe, el tema es que el copete que tiene de adorno en la parte de arriba está roto, así como todos los tallados que lo rodean. Hemos optado por trabajar por partes. Primero, encolar los adornos alrededor del copete y después colocar el copete. Este, como podéis ver, se puede remover con relativa facilidad porque va como ensamblado a la estructura y si apreciáis aquí la estructura de madera del marco está ahí bastante dañada. Entonces, lo primero que hicimos fue reparar esta parte para después volver a aplicar el adorno. Utilizamos cola de carpintero o cola blanca para volver a colocar las partes en su sitio. Una vez está bien untado en cola, pues se une con unos gatos o unos sargentos para que no se mueva hasta que esté completamente seco y completamente consolidado. Para llegar a las zonas de difícil acceso, pues nos hemos ayudado con un palillo, también nos podéis ayudar con algún tipo de destornillador. Lo importante es que en situaciones como estas, la cola penetre lo máximo posible para llegar a toda la superficie que necesita ser encolada. Mientras se secaba el pegamento, he empezado a trabajar en la recuperación del brillo. Aprovechando que el adorno superior estaba separado del resto de la moldura, he probado a pintarlo. Quería probar a ver si utilizando pintura conseguía recuperar su brillo original. Estoy utilizando pintura sal-alcohol en dos tonos de dorado. Un dorado viejo y un dorado vivo. Y como podéis ver, sí se consigue recuperar bastante el brillo. Aunque también os adelanto ya que al final no ha sido la solución definitiva. Pero es una solución que merece la pena tener en cuenta porque el resultado es bastante aceptable. Lo que pasa es que la moldura es muy grande, entonces en una superficie tan grande, pues no es exactamente el resultado que nosotros esperábamos. Pero si fuera una moldura más pequeña, pues esta hubiera sido la solución más fácil y más sencilla. Colocamos otra vez el copete en su sitio original y lo vamos también a fijar a la estructura utilizando una vez más cola para madera. Le pondremos un refuerzo también por debajo hasta que esté completamente seco y a ver si con esto es suficiente. En caso de que todavía se movieron, a veces esté bien encolado, pues tocaría ponerle un refuerzo con unos clavos o incluso con algunos tablones de madera. Creemos que no va a hacer falta, que con esto será suficiente. Pero de todas formas no lo descartamos. Y llegó el momento de reparar los daños causados por la humedad. Por suerte no se ha llevado por completo todo el dibujo y aparte como es un dibujo simétrico y en uno de los lados está más dañado que en otro, puedo hacerme una idea de cómo sería. Así que lo voy a reconstruir. Para ello voy a utilizar masilla de modelar. Podría utilizar estuco, pero me tardaría mucho más tiempo y como es una zona pequeña pues no lo justifica. Así que esta masilla me vale perfectamente. Lo único, la voy a reforzar utilizando también la cola blanca. Aplico cola y la masilla por encima. Así garantizo de que no se vaya a desprender con el paso del tiempo. Y aquí os enseño cómo quedó la reconstrucción. Ahora solo queda esperar a que la pasta se seque muy bien. Voy a esperar 24 horas para garantizar de que está completamente seca. Porque es verdad que este tipo de pasta al secarse puede llegar a menguar y puede que llegue a necesitar algún retoque. Concluidas todas las reparaciones necesarias, es momento de empezar a preparar la superficie para devolverle su brillo y su esplendor original. El primer paso para conseguirlo es limpiarlo. Voy a utilizar alcohol al 96% para limpiarlo. ¿Y por qué alcohol y no otro tipo de limpiador? Pues por el hecho de que estos espejos suelen estar protegidos con goma laca. Y el alcohol pues me va a ayudar a eliminar la última capa de goma laca que le dieron. Porque el espejo en realidad no está sucio. Aunque tiene este tono tan oscuro, pues ha sido el pan de oro que con el paso del tiempo pues se ha oscurecido bastante. No es suciedad. Entonces con el alcohol intentaré remover un poco la goma laca que tiene la última capa y a ver si con esto le conseguimos devolver un poquitín de brillo. Después de limpiarlo bien y ya con la masilla bien seca, es hora de empezar a dorar otra vez las partes que estaban dañadas. El primer paso consiste en aplicar una base roja. Voy a utilizar una pintura acrílica en el tono rojo carruaje. También me valdría el rojo inglés. No sé si conocéis este dato, pero antes de dorar se suele aplicar un tinte rojo. Esto lo que va a hacer es potenciar el brillo del oro. A título de curiosidad os comento que si fuerais a aplicar hoja de plata, la base sería el azul. Es lo que va a potenciar el color de la plata. En este caso al ser dorado lo pinto de rojo. Dejamos que se seque bien la pintura y pasamos a aplicar el mixtión. El mixtión, para los que nunca habéis trabajado con pan de oro, es el pegamento que va a permitir que la hoja de oro quede adherida a la superficie. Los que nos conocéis sabéis que intentamos siempre utilizar los productos más ecológicos posibles y en este caso no es excepción. Con lo cual vamos a aplicar un mixtión al agua, porque también lo hay al disolvente. Hay muchas marcas de mixtión y lo importante es leer las especificaciones del fabricante, porque dependiendo de la marca y de la composición, de si es al agua o al disolvente, va a variar los tiempos de crear mordiente y los tiempos de secado. ¿Qué significa crear mordiente? Pues el tiempo que hay que esperar entre que se aplica el mixtión y que se pueda aplicar el pan de oro y que el pan de oro quede pegado. No es algo que se aplique e inmediatamente después se aplique el pan de oro por encima. No, hay que esperar un tiempo, lo normal suelen ser 10 minutos, para que se pueda aplicar, porque si no la hoja de oro se va a deshacer. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Cuanto a la forma de aplicarlo es muy sencilla, se aplica como si de una pintura se tratara. Con un pincel se pone una capa fina del producto sobre la superficie que queremos dorar. Y llegó el momento de aplicar la hoja de oro. Pero antes os quiero explicar un par de detalles. El primero y quizás el más importante es que estoy utilizando pan de oro falso, también conocido como hoja de oro decorativa. Esto me da la libertad de poder trabajar de una forma más relajada, sin obsesionarme con el desperdicio que se pueda generar. Por otro lado, referir también que lo que estamos haciendo es una recuperación del marco y no una verdadera restauración. ¿Vale? Lo estamos adesentando. Porque el restaurarle llevaría una serie de pasos y de técnicas que conllevarían muchísimas horas de trabajo. ¿Vale? Esta es la forma relativamente sencilla de recuperar el marco para que su dueña lo pueda colgar y que se vea bien. Pero no pretendemos devolverle el aspecto que tenía cuando fue fabricado. ¿Vale? Lo estamos adesentando o lo estamos recuperando. Tenerlo en cuenta. Y dicho esto, os explico el procedimiento. Lo que hago primeramente es cortar la hoja de oro en pequeñas porciones más fáciles de manejar. Si estuviera tratando con oro de verdad, tendría que utilizar una cuchilla especial y una almohadilla para hacerlo, para que no se rompieran los bordes del pan de oro. Como no es el caso, lo voy a cortar directamente utilizando unas tijeras. Una vez lo tengo en trozos más pequeños, lo que hago es aplicarlo sobre la zona donde está el mixtion. Cosas importantes, tener las manos bien limpias y secas. No estoy utilizando guantes porque es verdad que a mí el mixtion como que se me pega más a los guantes que a los dedos y tengo mayor sensibilidad. Si yo empiezo a notar que los dedos me empiezan a quedar un poquito pegajosos, lo que hago es lavarme otra vez las manos. Esto es importante porque si no vais a terminar con el pan de oro pegado por todos lados, menos donde lo queréis pegar. ¿Vale? Ir lavando las manos con frecuencia. Intentar no tocar el mixtion. Transportar el pan de oro con delicadeza hasta la zona donde lo queremos poner y dejarlo posar suavemente sobre la superficie. Porque a continuación lo que se va a hacer es utilizando un pincel con unas cerdas muy, muy suaves se va a pincelar. Entonces la hoja de oro termina de adherirse a la zona donde la hemos dejado. Existen unos pinceles especiales para dorar que se llaman polonesas. Son unos pinceles con unas cerdas muy suaves que se utilizan un poco a modo de espátula. Sirven para transportar la hoja de oro desde el sitio donde se ha cortado hasta la superficie. Nosotros no lo tenemos, por eso utilizamos las manos. Pero tenerlo en cuenta que si alguna vez queréis hacer un dorado de un marco o de un objeto y además si estáis utilizando oro de verdad, pues la polonesa es un utensilio indispensable. Aquí podéis ver cómo queda el marco después de recuperar los volúmenes y las zonas doradas que habían desaparecido. Obviamente se nota una diferencia grande en el brillo que tiene el pan de oro nuevo con el pan de oro viejo. Así que ahora lo que vamos a hacer es igualar toda la superficie. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sé si recordáis al inicio del vídeo he estado probando a pintar con dorado, con pinturas al alcohol para ver si el resultado era bueno. Pues la verdad que no, el resultado no nos ha terminado de gustar, no nos parecía que se quedara con el brillo que tendría que tener. Así que hemos optado por aplicar pan de oro a todo el marco. Al tratarse de una superficie tan grande he optado por trabajar por zonas. He ido trabajando poco a poco primero los laterales y por último lo que es la parte superior. Cuando tuve toda la superficie cubierta con el pan de oro he utilizado mi pincel de cerdas muy suaves para cepillar bien toda la superficie y que se soltara pues los trocitos de pan de oro que no habían quedado pegados. En este caso si tenéis a mano una aspiradora pues la podéis utilizar más que nada para que los trocitos de pan de oro no se queden volando por todos lados. Y así es como se ve el marco después de dorar. No podemos decir que se ve como nuevo porque para eso tendríamos que haberlo vuelto a estucar, se tenía que haber aplicado el pan de oro de una forma mucho más metódica, pero es verdad que se ve mucho más brillante que antes. Y para potenciar más ese brillo y a la vez proteger voy a dar un par de manos de goma laca. Como siempre es importante dejar secar bien entre mano y mano, aunque en el caso de la goma laca no supone un gran problema porque seca enseguida. Con esperar media hora entre mano y mano es suficiente. ¿Cuanto a la forma de aplicarla? Pues como si fuera una pintura utilizando una brocha suave y se aplica en capas generosas. Y con esto podríamos dar por concluida esta renovación, pero consultándolo con la clienta, esta nos comenta que le gustaría que tuviera un aire un poco más envejecido, que no se viera como tan nuevo. Para conseguirlo pasamos al último paso que consiste en recrear el efecto del paso del tiempo sobre el espejo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Muy fácil, utilizando betún de judea. El betún de judea es un tinte que es muy utilizado en restauración y sirve para crear un envejecimiento artificial de las superficies. Es muy utilizado en superficies de madera, superficies de yeso o como en este caso superficies con pan de oro, porque permite crear un efecto envejecido muy similar al natural, al que pasaría con el paso del tiempo. El betún se aplica con una brocha insistiendo bien en los huecos para que cubra bien toda la superficie y antes de que se seque, se remueve parte con un trapo. Una vez seco, el betún es luego muy difícil de remover, con lo cual hay que tener ojo de eliminar bien las zonas que no queremos que se vean oscurecidas. También os comento que tarda en secar, hasta que esté completamente seco pueden pasar incluso más de 24 horas, dependiendo de la cantidad de huecos que tengan los tallados. Tal como hice con la aplicación del pan de oro, el efecto envejecido lo voy a hacer por zonas, poco a poco, para no aplicar en toda la superficie, para no correr el riesgo de que se me seque demasiado y luego me sea difícil de remover. Y para las zonas donde los tallados son muy profundos, voy a utilizar, aparte del trapo para limpiar, voy a utilizar también un pincelito pequeñito seco. Con él voy a cepillar lo que son los huecos, para que no se me quede ahí acumulado demasiado betún, ya que éste tiene tendencia para atrapar el polvo. Entonces, si se queda ahí acumulado mucho betún, con el paso del tiempo se crea como una pasta que estéticamente no queda bonita. Aquí os enseño la diferencia entre una zona que está dado el betún y una zona donde no, aquí arriba se nota muchísimo la parte que está más brillante y la parte que tiene este aspecto como más antiguo. Termino de envejecer todo el marco insistiendo en las zonas donde yo sé que con el paso del tiempo, pues se va a oscurecer más el pan de oro, como pueden ser las zonas que tienen muchos tallados. Ahí, si hace falta, aplico el betún dos veces, lo aplico, lo limpio y si veo que necesito más intensidad de efecto, lo vuelvo a aplicar. Mientras el betún no se seque, no hay problema de repetir las veces que haga falta hasta conseguir la intensidad deseada. Y aquí os enseño a la vez como era antes y como está ahora, recordar que tenía estas partes que había perdido volumen porque se había ido el estuco, que lo hemos reconstruido. Aquí está la otra parte reconstruida, ¿vale? Y aparte lo que es la diferencia de color. Antes tenía un color mucho más apagado, ahora queda mucho más brillante. Y aquí os enseño el resultado final. El espejo en sí es una preciosidad y merecía sin duda esta renovación. Hemos repuesto los volúmenes perdidos, hemos repuesto el brillo del dorado que también había perdido y ahora la clienta lo puede colgar en la pared que va a lucir espectacular. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Nosotros os dejaremos en la descripción el enlace a todos los productos que hemos utilizado. Y vosotros si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos lo decís en los comentarios que os leemos y os contestamos. Y por último agradecer que hayáis asistido a este vídeo. Una vez más espero que os haya gustado. De ser así, dejarnos vuestro like y si aún no lo hiciste, suscribiros al canal para no perderos el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.